Agencia Informativa Audem Desde pequeños se debe mantener esa piel y se debe cuidar la piel. También el estado de hidratación por supuesto, pero las tres cosas que quiero resaltar de aquí, aparte del estado de hidratación, del estado de nutrición que sabemos que es importante, el ambiente, la exposición solar y el sistema inmune, la exposición solar, la edad y las enfermedades. La exposición solar, pues todos los días estamos expuestos al sol y eso es inevitable.